La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva exclusiva para las mujeres, que se practica con acompañamiento musical y determinados aparatos móviles. Los aparatos de la gimnasia rítmica son el aro que tiene un diámetro de 80 a 90 centímetros y su ejecución requiere frecuentes cambios de movimiento. La cinta es de por lo menos 6 metros y su función es crear diseños en el espacio. Las masas o clavas son de 40 a 50 centímetros y se ejecutan con ellas molinetes, vueltas y lanzamientos. La pelota o balón tiene un diámetro de 18 a 20 centímetros y debe estar siempre girando.